Hola padres de familia, encargados y educando del segundo grado de educación básica. Soy el profesor Eber Caballero y les doy la bienvenida a esta nueva sesión de aprendizaje. Este día estaremos abordando la lección 36, los animales en los ecosistemas, en el número de páginas 162 del libro para estudiantes de segundo grado. Antes de comenzar, les recuerdo que debemos permanecer en casa y seguir todas las medidas que el Sistema Nacional de Riesgo Sinager nos recomienda ante esta pandemia. Comencemos. La primera actividad que vamos a desarrollar este día es observar esta imagen. Vamos a ver niños, necesito que cada uno de ustedes observe cuidadosamente la imagen que está en la pantalla y me digan que pueden observar ustedes ahí. Muy bien, ¿qué observas en la imagen? Muy bien, en la imagen podemos observar que hay algunos animales, ¿verdad? ¿Qué más observamos? Plantas, muy bien. ¿Alguien dijo que también observamos que hay agua? Ah, el sol también lo podemos observar, ¿verdad? ¿Qué más? Ah, muy bien. También observamos que hay un tronco y sobre ese tronco hay unas tortuguitas, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes sabe qué es lo que se conforma con animalitos, plantas, el agua, la luz del sol? Muy bien, se conforma un ecosistema. Recordemos que los ecosistemas están compuestos por factores vivos, como los animales y las plantas, y factores no vivos, como las rocas, el agua y la luz del sol. Entonces, a eso le llamamos ecosistema. Ahora vamos a imaginar y a observar las acciones de los siguientes animales. Tenemos un jaguar en la imagen A, un leopardo en la imagen B, en la C tenemos algunas aves y en la imagen D tenemos unos venados. Entonces, observenlas, imaginen qué es lo que están haciendo estos animales. ¿Ya imaginaron las acciones que están haciendo estos animales? Muy bien, ¿qué creen que están haciendo los animales que aparecen en la imagen A y la imagen B? ¿Qué creen ustedes que están haciendo? ¿Qué acciones imaginaron que están haciendo estos animales? Muy bien, estos animales están como vigilando algo, ¿verdad? O vigilando a alguien. ¿Por qué creen que lo están haciendo? Ah, muy bien, parece que están vigilando a una presa. Recordemos que estos animales, tanto el jaguar como el leopardo, son animales carnívoros que se alimentan de otros animales. Entonces, quizá la acción que ellos están realizando es observando a otro animal para después hacerlo su presa. A esto le llamamos depredación. ¿Por qué creen ustedes que los animales carnívoros buscan depredar a otros? Muy bien, lo hacen para poder alimentarse. ¿Y qué creen que hacen los otros animales cuando los acecha el peligro? Ah, muy bien, ellos pueden salir corriendo, ¿verdad? Para evitar ser cazados por otros animales. Ahora vamos a observar la imagen C y la imagen D. ¿Qué creen ustedes que están haciendo los animales de esas imágenes? En la imagen C, observémosla. Ah, muy bien, hay muchas aves, ¿verdad? Estas aves van volando en grupo. ¿Por qué creen que ellos van volando en grupo? Ah, muy bien, quizá van a buscar otro lugar donde vivir. ¿Y en la imagen D, qué es lo que observamos? Muy bien, unos venados que van corriendo. Estos animales muchas veces cuando no encuentran comida o agua en donde están, entonces ellos emigran. Esto quiere decir que se van en manadas a buscar otros lugares para poder vivir. Normalmente esto sucede en las temporadas secas o de verano, en las que ellos carecen o no logran encontrar suficiente comida y suficiente agua. Muy bien, niños. Hasta aquí ha llegado nuestra clase para el día de hoy. Les recuerdo las medidas que el Sistema Nacional de Riesgo CINAGER nos recomienda ante el COVID-19 y que consisten en lavarse las manos constantemente. Recuerden que este proceso debemos hacerlo por al menos 30 segundos cada vez que nos lavamos las manos. También evitar lugares con aglomeración de personas. Esto quiere decir que debemos evitar llegar a lugares donde hay reunidas muchas personas. Utilizar gel para las manos. Es muy importante si nosotros salimos utilizar el gel antibacterial. O si podemos, pues la mejor opción es lavarnos las manos. También desinfectar los objetos que frecuentamos, especialmente aquellos objetos que vienen de la calle. Los podemos desinfectar con alcohol o los podemos desinfectar también con agua y cloro. Lavar muy bien esos objetos. Y finalmente evitar el contacto como mínimo de un metro con otras personas. Evitar el contacto físico y estar demasiado cerca de otras personas. Recuerda, te queremos estudiando. Hasta la próxima.